Ha pedido autoconvocatoria de los comités cívicos fronterizos de Villazón, Bermejo y Yacuiba, que han pedido prestada la Casa Cívica y han invitado, por supuesto, al directorio del Comité Cívico para conversar, analizar el problema del cierre de fronteras. Bueno, ellos manifiestan que ya es más de un año que están las fronteras cerradas. Por supuesto, se entiende que la mayoría de las fronteras viven del comercio internacional que existen estas fronteras. Entonces, se han visto muy afectadas económicamente. Sin embargo, se entiende también de que las fronteras se han cerrado porque estamos en una crisis sanitaria, como es la pandemia por el COVID. Entonces, justamente en este momento se está analizando porque, bueno, ellos han hecho sus gestiones independientes y dicen que no han tenido resultados y que no han sido escuchados por el gobierno ni por las autoridades. Y la idea es conformar un bloque sólido del sur para poder hacer, sentarse, traer, hacer una mesa de diálogo y traer a las autoridades nacionales, a las autoridades que competen para poder discutir y ver cómo se puede solucionar, qué alternativa pueden tener, si se deben reaperturar las fronteras o no. Todavía no se ha llegado a ninguna conclusión, pero ese es el tema por el cual estamos reunidos el día de hoy. Están pidiendo que se haga gestiones a nivel de cancillerías porque este es un tema también binacional, ¿verdad? Bolivia con la Argentina, en este caso. Entonces, habría que hacer los contactos o traer a las autoridades aquí, tanto como la cancillería, pero importantísimo también invitar al Ministerio de Salud porque este no es un tema simplemente, no es un capricho de cerrar fronteras. Vemos con mucha tristeza de que no, de todo lo que ha prometido, no se ha cumplido todavía nada. Al parecer todavía siguen en modo campaña, siguen en campaña, pero no hay políticas gubernamentales ni departamentales en cuanto a una reactivación económica verdadera. Hay ofrecimientos de bonos, ofrecimientos de empleos, puros promesas, puros ofrecimientos, ¿no?